Música Junto para Cacho. 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 que recibe ese número. 5-0 Sigue ingresando, sigue ingresando, pasa, pasa delante. El crítico El Cachorro, oficia Créditos Torres. Se juegan 1.000 dólares. El crítico El Cielo 1. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Papá! 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 Gracias a los presentes Padre May y la compañía Vial de Transporte Pesado En la transmisión de Ificial Gerato ¡Vブ! ¡Vブ! ¡Viva! 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 Bebe! ¡Viva! ¡Viva! Veja! Lo están haciendo revolcar al público ¡Papé esto! ¡PCA! ¡Viva! 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 ¡Marcador! Bienvenidos a todos nuestros amigos a este CFA 부분이. marcador bate 8 recibe 0 manejador bate 9 bate 0 recibe 9 bate 0 bate 9 bate 0 recibe 9 cambio ahí juega Miguel el puto de Pedro ahí están ahora bueno fue las clásicas votadas ahora por ahí también aparece retran retran dando explicaciones a los jugadores a los jugadores a los jugadores a los jugadores se mandó la sulta ahí a los jugadores a los jugadores un jugador ¿Cómo les entiende? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, la barra Miguelito! ¡La barra del cancho! ¡Vamos, la barra Miguelito! 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 ¡Vamos, la barra Miguelito!